¿Me puede ayudar ahorita? Necesito una evaporadora ¿De 12? ¿O de 9? ¿9 puede ser? ¿Cuál macho? El macho Nada ver no tiene, ya lo llame ese marmón Preguntale, preguntale a él directamente, ese nada ver es medio mentiroso Y ahí, pues si me dicen que allá, yo voy allá Me urge, me urge, vieras que me urge Nunca he buscado una evaporadora como esta Yo tengo una de una, pero no es que no tengo la pieza para pegarla en el muro, en la pared No tengo la lata No, voy a estar haciéndolo a las 6, vos sos loco No, no